¡I am so high! Esta última foto es bastante reciente. Estaremos pendientes a más información de esta nueva película de una de las franquicias más exitosas del cine. En otras informaciones tenemos que la nueva película James Bond, llamada provisionalmente Bond 23, ya tiene fecha de inicio de rodaje y la misma es para finales de este 2011. Adicional a ello, como les dijimos, la producción de la Agente 007 espera ver la luz en noviembre del 2012. Aunque estaba originalmente en duda la inclusión del director Sam Mendes, al parecer este se encuentra involucrado en el proyecto. Se espera que Daniel Craig regrese con la licencia para matar en esta nueva entrega del agente secreto más famoso del celuloide. Estaremos pendientes para más noticias del resto del elenco. Siguiendo con información sobre secuelas, Bruce Willis ha confirmado que habrá una segunda parte para la cinta de acción The Expendables. El actor que tuvo un pequeño rol no acreditado, al parecer tendrá en esta secuela un rol más amplio y algunas fuentes indican que será el villano de la película. Se espera que Sylvester Stallone regrese para la dirección y también para liderizar al grupo de mercenarios, a los cuales se integrarían nuevamente Jason Statham, Jet Li y el resto del elenco. Llamada en nuestro medio Los Indestructibles, la producción del 2010 tuvo unos buenos números en la taquilla mundial. También se espera que para esta nueva entrega se integren nuevas figuras al elenco y ya se habla de que el actor belga Jean-Claude Van Damme pueda ser parte de la misma. Aunque no quiso participar de la primera parte, todo indica que Stallone y Van Damme han llegado a un acuerdo para que este último esté presente en la secuela. Aún no hay fecha probable de inicio del rodaje ni del estreno, así que estaremos pendientes y le seguiremos la pista a esta segunda parte de The Expendables. Recuerda que diariamente te llevamos lo mejor del cine con información de sus estrellas y los estrenos venideros, reportajes, descargas de wallpapers, avances y mucho más. Solamente tienes que visitarnos en www.boletodecine.com y no te olvides que contamos con la cartelera actualizada de todos los cines de Panamá. Boletodecine.com, llevad ante el cine cada vez más cerca y recuerda, lo hacemos por ti.